Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Este video fue hecho para una suscriptora que me preguntó sobre los cambios descendentes entonces este video es para Claudia Gómez lo que no entiendo es cuando hacer los cambios en descendente si voy en quinta y a qué velocidad bajo no se sacude el carro o algo si salto de velocidades diferentes como de quinta a primera ok, este video es para ti el día de hoy les voy a enseñar a devolver los cambios vamos a aprender a subir cambios cada 15 kilómetros por hora en una autopista y vamos a aprender a reducir los cambios o sea, cuándo subir, cuándo reducir y por qué pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal que les estoy subiendo un contenido muy interesante todos los domingos aquí arriba les voy a estar dejando la lista de reproducción con todos los videos que yo les he hecho a ustedes para que pierdan el miedo al manejar y si les gusta mi contenido entonces se suscribe empecemos la idea va a ser que a medida que estamos en la autopista en una autopista de una ciudad no una autopista que separa dos ciudades sino porque sería como carretera lo que aquí se conoce como carretera o variante entonces va a ser ese en una autopista de ciudad donde vamos a subir los cambios cada 15 kilómetros por hora y a devolverlos en un mínimo de 10 ¿por qué? porque algunas personas que me han comentado en mis videos se les apaga el carro o digamos digamos lo saben hacer hasta tercera saben devolver los cambios de tercera a segunda de segunda a primera pero no saben digamos ni uno vaya en cuarta o en quinta y le toque a uno devolver los cambios entonces vamos a ir sumando de 15 en 15 entonces de 0 a 15 primera de 15 a 30 segunda de 30 a 45 tercera de 45 a 60 a cuarta y de 60 para arriba quinta por lo que estamos en ciudad ¿no? y para reducir los cambios entonces ¿cuándo hundir el clutch? el clutch lo vamos a hundir cuando vayamos a menos digamos si vamos en primera el embrague lo vamos a hundir cuando estemos ya prácticamente quietos en segunda el embrague lo vamos a hundir cuando estemos a menos de 10 kilómetros por hora en tercera vamos a hundir el embrague cuando estemos a menos de 20 kilómetros por hora en cuarta cuando estemos a menos de 30 y en quinta cuando estemos a menos de 40 ¿qué pasa si uno no hunde el embrague estando en los cambios que dije a menos de la velocidad que les dije en cada cambio se nos apagaría el carro por eso es importante saber devolver el cambio porque a veces estamos en la autopista nos frenan adelante y no sabemos qué cambio meter listo cuando somos nuevos conductores entonces vamos a empezar para arrancar ya saben las dan un punto de aceleración empezamos a a soltar suavemente el embrague pero pues si no me entendieron bien ahí hay videos yo en mi lista de reproducción tengo videos de cómo arranca llegamos a 15 kilómetros por hora entonces es hora de soltar acelerador cloche al fondo y segunda suelto el embrague y vuelvo al acelerador voy acelerando a mi ritmo no importa que los demás vayan rápido yo como voy por mi derecha ¿no? vamos a 30 kilómetros por hora entonces pasamos a tercera suelto el embrague cloche al fondo y tercera suelto el embrague y vuelvo al acelerador recuerden que los cambios impares quedan arriba y los pares quedan abajo por ejemplo aquí ya va a cambiar el semáforo entonces yo voy frenando voy frenando voy frenando voy frenando cuando baje de 20 kilómetros por hora ahí hundo el embrague y termino de frenar coloco neutro dejo descansar el embrague y listo bueno aquí primero lo doy punto de aceleración y lo voy a soltar el embrague va acelerando voy a acelerar un poco para meterme en el jardín perdón por el acelerador vamos a 45 kilómetros por hora entonces suelto acelerador embrague al fondo cuarta suelto embrague suavemente y una vez de esta incasia por el embrague vuelvo al acelerador y así sucesivamente vamos andando miren que no es difícil la mecánica de la cosa si nos hicieran frenar adelante sería solamente hundir el freno dentro de unos pocos videos próximos que vengan les haré un video sobre cuando hay que hundir el embrague y cuando no hay que hundirlo en que situaciones voy en cuarta voy llegando a 60 entro aquí suelto el acelerador y clóxido al fondo quinta suelto y vuelvo a la acelerador y ya me está dando muy suavemente el carro muy fluido ahora por ejemplo aquí el carro adelante va más despaito que yo entonces empiezo a hundir un poco el freno sin hundir el embrague aún voy a 50 kilómetros por hora en quinta y acuérdense según lo que yo les dije ahorita que tendría que bajar de 40 para tener que hundir el embrague aquí por ejemplo por ejemplo voy a 40 entonces embrague al fondo y bajo a cuarta suelto el clutch y vuelvo al acelerador acuérdense que embrague y clutch es lo mismo no se van a confundir es que como en algunos países le dicen clutch y en otros embrague entonces yo me estoy acondicionando a ustedes aquí por ejemplo adelante de un bus vengo en cuarta bajé de 30 embrague al fondo y termino de frenar el bus quedó quieto me toca pasar a primera de nuevo le hago el punto de aceleración voy soltando suavemente el clutch lo dejo a arrancar y a ver si termino de soltar el clutch le dejo a 15 y paso a segunda le dejo a 30 clutch al fondo tercera le dejo a 45 clutch al fondo cuarta y ahí es sencillamente para ir subiendo de cambios y para ir bajando pues ya saben que es cada 10 aquí vengo a 30 me toca bajar a tercera clutch al fondo tercera suelto el clutch ya saben por qué es cierto porque bajé de 30 km por hora y ya lo llevo en tercero recuerden que si quisiéramos meter cuarta deberíamos que llegara a 45 el bus si llego a bajar de 20 me toca hacer clutch freno ya ven clutch al fondo y freno porque estaba en tercero y aquí pues bueno si lo puedo dejar neutro mientras arrancan aquí adelante llega a venir un tren se quedan sin profesor en toda la vida el tren aquí por ejemplo vengo en tercera así y voy si llego a bajar de 20 km por hora me tomo frenar un poco bajé de 20 toca clutch al fondo segunda suelto el clutch y vuelvo al acelerador listo y aquí de nuevo vuelvo a acelerar llegué a 30 clutch al fondo tercera y una vez el clutch ya está casi afuera y si vuelvo al acelerador y así sucesivamente digamos ustedes pasan de bueno yo les enseñé en el video para pasar digamos de quinta a cuarta de cuarta a tercera de tercera a segunda pero si ustedes dieron cuenta en una ocasión no me íbamos detrás de un bus que paró no me acuerdo si íbamos en cuarta o en tercera y lo pasé directamente ya a primera pero ¿por qué? porque nos detuvimos ahora digamos que en un momento fuéramos a 60 km por hora o sea íbamos en quinta ¿no? parece que es de 15 en quinta entonces ya iríamos en quinta y de repente adelante frenaron mucho entonces empezamos a frenar freno, 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 freno cuando bajemos de 40 km por hora hundimos el embrague y seguimos frenando porque lo importante es estar mirando al frente recuerden y digamos que ya bajo un carro había un carro adelante iba a 15 km por hora o entre nos tocó ir frenando frenando, frenando bajamos de 40 km hundimos embrague bueno, clutch clutch al fondo seguimos frenando y ya cuando el de adelante ya va a una velocidad igual a la de nosotros ¿cierto? o sea nosotros igualamos la velocidad de adelante pues para no estrellarnos entonces ahí sí evaluamos a qué velocidad quedamos entonces si si iba al de adelante unos 15, 20 pasaríamos a segunda ¿listo? o sea ustedes pueden pasar directamente de cuarta a segunda de cuarta a primera de tercera a primera claro siempre y cuando queden en ese rango de velocidad de cada cambio ¿listo? entonces ya saben mínimo cada 10 km por hora o sea para pasar a primera a menos de 10 para pasar a segunda a menos de 20 para pasar a tercera a menos de 30 obviamente estoy ganando de bajar velocidades ¿no? para pasar a cuarta a menos de 40 si el carro tuviera sexta pues entonces a menos de 50 toca meterle para 15 y ascendentemente cada 15 pues para ahorrar gasolina acuérdense que los carros tienen un óptimo porque ustedes dirán venga y por qué si para abajo cada 10 y para arriba cada 15 lo que pasa es que los carros tienen un óptimo para los cambios listo un óptimo de revoluciones entonces el mínimo es cada 10 pero claro cada 10 el carro ya está que se va a pagar ¿sí? entonces si limitemos los cambios cada 10 pues ya la pobre máquina sufre porque pues está andando en el límite mínimo y pues cada máximo por ahí hasta cada 20 km por hora o sea ese es como el óptimo de los cambios de un carro entre cada 20 y cada 10 ¿listo? entonces por eso para ahorrar gasolina cada 15 los cambios ascendentemente y descendentemente entonces sería cada 10 km por hora mínimo los cambios para poder meter embrague y pues ya después de haber frenado acuérdense que la prioridad es mirar al frente después de haber ya frenado y llegar a la velocidad que era pues entonces ahí si meten el cambio que es espero les haya gustado este video si les gustó este video denle like si no les gustó también denle like suscríbanse a mi canal comenten aquí abajo todas las inquietudes y también comenten pues que les pareció este video los quiero bye chau Gracias por ver el video.